no hay que ustedes no tenían manguera aquí arriba aquí arriba es que no hay algunos me lo hemos dado pero tenemos que cargar con remor si ya por eso es que he echado el tapete el agua estancada ay ay para que no salte pase va para adentro va para adentro va para adentro vale 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 vale